San Juanitos de mi tierra En la soledad de mi chocita Cojo el rondador y me pongo a intonar El San Juanitos que le cantaré A mi linda honda dueña de mi amor A mi linda honda dueña de mi amor Linda honda, ven junto a mí Quiero sentir tu pecho latir Linda honda, ven junto a mí Quiero vivir Así cantando, soñando y riendo Seré feliz con mi linda longuita Que me ha volado Arran regales con toda la playa Baila, baila Baila, baila Baila, baila De mi chocita Cojo el rondador y me pongo a intonar El San Juanitos que le cantaré A mi linda honda dueña de mi amor A mi linda honda dueña de mi amor Baila, baila 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 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.